Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Cuando dejas de perseguir las cosas negativas, le das la oportunidad a las cosas positivas de que te alcancen, que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 21, con un cielo parcialmente nublado. En Cochabamba, la mínima fue de 8 grados y la máxima de 30, con un cielo mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 18 grados y la máxima de 29, con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima fue de 0 grados y la máxima de 19, con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 1 grado bajo cero y la máxima de 22. En Chukisaca, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 24. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 33. En Ben y la mínima fue de 18 grados y la máxima de 31. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima fue de 11 grados y la máxima de 26, con un cielo totalmente despejado. Y recuerda, para mantener un comportamiento positivo, debes protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de la propagación de enfermedades. Ahora, más que nunca, es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!